Puro sentido Entonces se crea un ambiente un poco etéreo acompañado por el canto de este pájaro Urupari se genera esa sensación de una vez se da como un respiro de naturaleza en esos 10 segundos que dura el audiotipo Este mismo cliente tiene otras dependencias de negocio una un poco más industrial entonces a esta le trabajé con un poco más de sonido del hacha trabajando del tractor, también de un gallo que me lleve como a esa parte agroindustrial de los procesos de esta empresa Bueno, con otro cliente que tenemos se llama Voxy Sleep hemos desarrollado bastantes piezas para in-store esto ya son piezas que suenan dentro de las tiendas que invitan al cliente a vivir experiencias in-store o a conocer promociones o cuestiones que estén pasando en tiempo real en las tiendas y entonces pues esto va acompañado, va dentro de la parrilla musical que nosotros también proveemos, distribuimos y curamos también el contenido entonces cada 10-15 minutos hay una pauta comercial que suena e invita a alguna acción al cliente esta acción, este mensaje en particular invita a ingresar al VoxyNema y está planteado como si fuera un trailer de una película ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!